Más de 400 cooperativistas agrícolas de toda España están en Murcia hasta mañana para debatir sobre los retos y el futuro del sector. Uno de los que más preocupa, especialmente en Levante, es el agua. El presidente de los cooperativistas españoles, Ángel Villafranca, evita hablar de trasvases. Así se refiere al intercambio de agua entre cuencas. La palabra trasvase no sé si es maldita o la hemos hecho maldita a base de debatir sobre ella. Yo creo que hay que hablar de sostenibilidad y comunicación. Hay que comunicar las cuencas, hay que comunicar cuencas que sean definitarias con cuencas que sean excedentarias, pero siempre respetando las zonas y los territorios. Nuestra agricultura también está pendiente de las ayudas europeas que llegan a través de la PAC y que se tienen que aprobar en las cuentas comunitarias. España sigue apostando por lo que se ha hecho hasta ahora. Quiere evitar nuevas restricciones que podrían venir de los países del norte. Nosotros esperamos y confiamos que esas propuestas vayan un poco en la línea de mantener lo que ha estado haciendo. Gracias a una política agraria hemos podido ser capaces de mantener un nivel de apoyo que es importante para la renta de nuestros agricultores y ganaderos y lo que hay que seguir trabajando es que seamos capaces de mantener ese nivel de apoyo que permita a nuestros agricultores y ganaderos seguir trabajando en zonas que si no llegan a ser por ellos, efectivamente no habría nadie. Porque de esas políticas además depende buena parte de la ayuda que recibe el sector para por ejemplo aplicar la innovación a la agricultura. El cooperativismo agrario regional supone un 4,5% de toda España. Aquí dan trabajo a unas 48.000 personas y sus exportaciones alcanzan los 1.000 millones de euros.